Y eso que no le contamos que dormimos juntas en la Carolina, en el año 75. No, perdón, perdón, yo dormí en el mismo lugar, pero nunca dormiste conmigo. No, pero en el mismo cuarto estábamos. Las cuatro actrices, que éramos mujeres... Nunca estabas en el cuarto. Bueno, bueno, qué tremenda que es, y es cierto. Es brava, es brava. Pero, ¿te acordás que nos habíamos... estábamos filmando Los Irrompibles, que son ocultos, con Jorge Martínez, y nos habíamos quedado, ¿te acordás?, en un pueblito de la Carolina, y se llovió tanto que no teníamos comunicación. Entonces nos tuvimos que quedar las 65 personas en la Carolina. La gente, que es amorosa, nos ofreció un lugar. Entonces las cuatro actrices, Noemí Castillo, que es la cocinera y la maquilladora, las cuatro. Vos dormías en una cucheta, y yo dormía con Noemí. Yo viva, porque hacía un frío a la noche, y la borda era calentita, ¿viste? Pero era la única forma, Noemí. Estábamos divinas. ¿Dónde queda la Carolina? ¿Dónde está? San Luis. A 100 kilómetros, ¿no? A 100 kilómetros de San Luis. Pero no podíamos provisa San Luis, ¿eh? Qué linda provisa.